Sofía Castro sufrió un accidente durante las grabaciones de Por Siempre Mi Amor, sin embargo demostró su profesionalismo. Me caí en Acapulco, me esguincé en Acapulco ahora que nos fuimos a grabar y me esguincé como cuatro días antes de regresarnos, entonces me tuve, nada más como que me vendaban y me ponían pomada y ya obviamente tuve que seguir grabando, estaba en secuencia con tacones, tenía escenas de correr en la playa, entonces se me complicó un poquito más. La actriz explicó detalladamente cómo sucedió. Traía tacones muy altos y estábamos grabando, se empezaron como a hacer cosquillas y amonetes, como que me quité y se me dolió el pie y pues me caí, se me da mucho a mí eso de andarme cayendo. Sí me dolió pero nunca pensé que fuera tan grave, o sea me dolió y me pusieron la pomada y ya, o sea como que fueron pasando los días y me empezó a doler un poquito más, entonces llegando de Acapulco, luego me fui al doctor y pues sí me dijeron que tenía un esguince, pero yo pensé que nada más se me había doblado el pie. A pesar del tremendo susto, todo parece indicar que será dada de alta muy pronto. No fue fractura, solo te hago esta férula, que estoy harta, ya la quiero aumentar, ya no puedo más, la odio con todo mi ser, pero ya creo que me falta nada más una semana. ¿Y vas a tener que tomar terapia después? No sé, me dijeron que me lo tenían que checar después de que tuviera la férula, pero te juro que nunca pensé que se me hayan doblado los pies, pero si hubiera sido esto, me van a odiar yo creo que un poquito más, porque ya me ponen en Twitter que soy muy mala, que les caigo muy mal, entonces digo que bueno, porque eso significa que el personaje está gustando. Y van a venir cosas más, van a venir nuevas cosas, las escenas de Acapulco y toda esa secuencia quedó súper padre. Hoy para ti, Andrea García.